Claro que sí, continuamos con más música, vemos esto que se llama Que lejos ando, una rancherita con mucho gusto, dice así Que lejos ando yo de mi tierra, ay Dios eterno Por el amor, que le tengo yo a las mujeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, no puedo comparecer Pídele a Dios, por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres, voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, no puedo comparecer Pídele a Dios, por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres, voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, no puedo comparecer Ahí les enviamos esta rola también con mucho gusto Continuamos, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!